Disculpame, tomando un poco, vos al principio habías hablado de que uno de los grandes problemas eran tus pares. Mis pares, que sí son padres. No, tus pares. No, tus padres, no sé, no leí el libro. Los dos eran problemas. Pero el tema de tus pares, pares, y de lo no dicho y eso, ¿cuánto te costó a vos con el diario del lunes? Por pares te referís a mi compañía de colegio, por ejemplo. Hay grupo, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, acá hay algunos. Originalmente, las peleas más intensas alrededor de este tema se dieron cuando yo publiqué la columna de noticias, que fue, apenas surgió en el 2004. Y bueno, o sea, como que era parte de la agenda que discutíamos mucho en aquellos años, los asados, el fútbol, por cadenas de mail. Hay como un ala más progresista, digamos, que consideramos retrógrada y confundida, dañina, y, bueno, básicamente ridícula, como una línea importante de lo que fue nuestra educación, especialmente en términos de sexualidad. Cuando se refiría a la sexualidad, había como cierta cosa de control sobre el cuerpo, y la voluntad, y la libertad de las personas. Y otras, si se quiere, una línea como más conservadora y más de acuerdo con esas decisiones. Y bueno, y esas discusiones, que eran constantes, yo estaba como alineado con los disidentes, explotaron a partir, por lo menos en mi caso, a partir de esa columna de noticias. Y se dieron discusiones, sí, muy fuertes entre mis pares, mis amigos, la familia. Pero bueno, digo, por ahí en esa época yo era más joven, también todos éramos más jóvenes, y de hecho aquello tan conflictivo en aquel momento fue lo que me dio la certeza, como que ahí había algo, todos reaccionamos de manera tan visceral. Yo cuando crié la columna, había vivido afuera un tiempo, y estaba hace poco acá en Buenos Aires, estaba como medio desconectado, nunca me imaginé que iba a generar tantas discusiones como generó aquella columna de noticias. Entonces como que ahí dije, digo, si tantos, hay gente que se enoja tanto por esto, y discute con tanta, digamos, demencia, algo que a mí me parecía obvio, es que hay algo que estaba bueno para contar en ese espacio. Gracias.